Hola, en este vídeo os vamos a presentar uno de los tóxicos ambientales más cotidianos en nuestro hogar. Este tóxico es uno de los elementos incluido en un análisis de salud ambiental. Es el formaldehido. El formaldehido pertenece a los denominados compuestos orgánicos volátiles. Es un compuesto químico orgánico que pertenece a la familia de los aldeídos. Es altamente inflamable y muy volátil. En condiciones normales de temperatura y presión se presenta como un gas. Según la clasificación de la Agencia Internacional contra el Cáncer, es un cancerígeno del grupo 1 y también se considera como disruptor endocrino. A pesar de ser un cancerígeno, se emplea ampliamente en cosmética, productos de higiene, cremas, champús, lociones, jabones, pomadas. También se emplea en la producción de tableros, maderas, resinas, adhesivos, lacas, pinturas y barnices. En construcción lo podemos encontrar en aislantes como la lana de roca o la fibra de vidrio. Y en la industria textil, donde se emplea también ampliamente, se puede encontrar en todos los acabados textiles como por ejemplo vaqueros, sedas artificiales, etc. La exposición a formaldehido provoca irritación ocular, irritación de las vías respiratorias, cefaleas, irritación de la piel. La exposición a largo plazo, a niveles bajos en el aire, puede causar problemas respiratorios similares al aspa. La exposición a través de la piel, por el uso continuado de cremas, puede causar irritación de la piel, como dermatitis y picores. Esta exposición prolongada es la causa del cáncer nasofarígeo y existen evidencias limitadas de su implicación en otros tipos de cáncer como el nasal o la leucemia. Puesto que el formaldehido es liposoluble, se bioacumula en las grasas de los organismos vivos. A nivel laboral existe un límite establecido para exposiciones de corta duración de 0,3 partes por millón. Este nivel lo hemos visto ampliamente superado en algunos hogares debido simplemente a la utilización de barnices de ureaformol, los cuales deberían estar ya retirados del mercado, o por muebles de reciente adquisición o la utilización de algunos productos de limpieza, como ahora veremos. Para conocer los niveles que tenemos en nuestro hogar de formaldehido, podemos emplear herramientas como un monitor de formaldehido, bien también podemos utilizar bombas de muestreo o un sencillo test para, de forma doméstica, poder realizar una prueba en nuestro hogar. En la prueba vamos a demostrar cómo un gesto cotidiano y sencillo, como puede ser limpiar una mesa, nos expone a niveles muy por encima de los establecidos en la legislación laboral. Ahora vamos a poner en marcha el medidor y vamos a limpiar la mesa con un limpiador que hemos adquirido en un supermercado del barrio. En este momento el medidor está marcando ya límites por encima del nivel laboral permitido para una exposición de tan solo 30 minutos. Como podéis comprobar, exponerse a un tóxico ambiental es mucho más fácil de lo que podríamos pensar. Bueno, ya veis que es muy fácil exponerse a un tóxico ambiental, tan fácil como limpiar una mesa. A través de un estudio de salud ambiental puedes conocer, entre otros, si estás expuesto en tu hogar a este y otros tóxicos ambientales. Muchas gracias.